Allá va el corredor para segunda, muy elevado el batazo por la izquierda, Tabata no llega y la bola cayó de hit, parecía que llegaba Tabata Primero que nada la salida del corredor, el bateador ya se da evaporado, mira se detiene y después se frena, tal vez pensando más en el bote que en otra cosa, no estaba muy seguro de llegar y se preparaba Tabata que ya jugó en este estadio, empieza el Caribe para ese bote alto